¡Suscríbete al canal! Cuando el tecolote cante, viajaremos juntos a lugares insólitos, en las alas de la percepción, con la sombra de la alidad. Has cruzado el umbral, estás en la guarida del Nahual. ¡Suscríbete al canal! 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 Con Jope y yo hemos trabajado juntos en nuestros proyectos musicales, de todo tipo, y decidimos hacer un disco, un día, ¿no? Como que explorar nuestro lado de productores, nuestro lado de compañeros, y sin querer como encapsularnos en ningún género, tratar de ser algo, dar a lo que es el que tiene que hacer algo nuestro, y así no había, en segunda, no habíamos pensado en tocar en vivo, no habíamos pensado en una banda, solamente era hacer un disco en internet, que debíamos cantar a blogs, enseñar a nuestros cuatres, y así fue como sucedió, de poco a poco, la gente, lo terminamos y la gente lo recibió muy bien, y fue ahí que empezamos a montarlo en vivo, entonces, como dijo Patrick, como que nos pasaba muchísimo que producíamos a otras bandas, y siempre terminando el disco decíamos, hijo, era increíble si hubiéramos hecho esto en la letra, o si hubiéramos hecho esto en la mezcla, o esta en la grabación, y justo este era nuestro proyecto para no, para no tener proyectos, al final, era como, terminar un disco de principio a fin, que nos gustara, y completo. Hacer algo, no con otra banda, sino con ustedes mismos, ¿no? Exacto, y este, y también era como nuestra, o sea, que creíamos que, justo como quitar todas esas barreras, como si es, o sea, el género, primero no queríamos encapsularlo, también, este, las letras no queríamos como que dijeran, ah, pues solo faltan de amor, o sea, es como que, queríamos romper todas nuestras propias barreras, como para tener algo nuestro, y algo, algo de lo que no me va a repetir en este año. Y su propio paradigma, ¿no? Porque, bueno, esto de hacer, eh, música como la que hace Milko, pues bueno, como que no es tan, tan común en el ámbito de la música en México, ¿no? Claro, eh, esto, según yo, eh, tiene mucho que ver con la cantidad de música, en el ámbito de Chaco, y de ahí es donde nace como todo nuestro sentido, que creo que aquí en México, eh, o sea, hay muchas personas que sí lo están haciendo, pero también como siento que un 70% de las bandas siguen como muy, este, muy clavados con las guitarras, y nuestra regla era como tal vez saliendo el sonido de las guitarras, aunque nos encantan, a tratar de romper por ahí. Aunque también hay una nueva generación que, como de artistas, y una nueva escena que se está creando, de varios artistas que están como en esta onda más, más moderna también. Sí, tenemos muchos amigos que, que tienen como shows enteros que, que yo ni siquiera entiendo como los montones están, es una cosa así, digital, demasiado avanzada para mí. Pero, este, por ejemplo, I Can't Chase Dragon, o Sotomayor, con quienes estamos girando ahorita, este, sus sets en vivo están diseñados como, con otro cerebro, tienen como ya un cerebro como del futuro, yo lo digo. Ajá. Este, ya no está pensado como montamos nosotros en la competencia de hace 10 años, sino que tienen esta nueva forma de pensar las cosas, más bien desde un punto de vista de DJ, y montar la música sobre ese punto de sesión, y es importante que no está ahorita, este, siento que está como, validando un poco la escena de la vida en México y en el mundo. Hay un, un cambio generacional en la forma de hacer, sí, 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 así, pero son muy jóvenes, ¿no? Este, cuánto tiempo, llevo acá en algún tiempo ya, ¿no? Este, digamos en la escena, en el circuito de bandas y todo en México, ¿no? Sí, eh, nosotros con Milko, bueno, empezamos el proyecto así a componer hace unos 3 años y cachito, el disco, eh, salió por primera vez en septiembre de 2016, y desde ahí como que contamos, ajá, más o menos, llevamos un año y cachito. Ajá, trabajando con este proyecto Milko, y bueno, la música orgánica, o sea, la parte orgánica de esta parte electrónica, ya nos hablabas un poco de esta parte sintética, ¿no? Que permite hacer un montón de cosas, llevar a diversos escenarios, de todas maneras hay que tocarle, ¿no? Y hay que hacer como ciertas cosas, este, en vivo, ¿no? Sí, una de nuestras, como filosofías es tratar de tocar, no sentarnos y solo poner play a una computadora y bailar, ¿no? Pues la idea es tratar de tocar la mayor cantidad de instrumentos posibles para, para que suene el disco y que suene orgánico. Ajá. Pero eso fue un reto, porque al principio, pues, en primera no somos bateristas, no somos ni tecladistas, ni cantantes, ni nada, entonces, este, nos parábamos, escuchábamos el disco una canción por canción, y necesitábamos los instrumentos, y dijimos, bueno, pues ahora tuve que tener que tocar esto, mientras tocas esto, yo voy a tener que contar tales empleos, mientras toco eco y canto, y entonces, fue un reto juntarlo en vivo, pero eso es creo que es nuestra filosofía, es tocar, no solo hacer el DJ. Sí, creo que hay un punto en el que nuestras ocho extremidades sumadas, están totalmente ocupadas con el instrumento, y es un reto para policiales. Ajá, bueno, para hacer bien la presentación en directo. Las letras, he escuchado que están en inglés, ¿hay algún propósito por el idioma? Eh, sí, como, Milko al principio fue, eh, solo, como te digo, un disco que solo queríamos hacer, y que viviera en internet, entonces, no, este, no queríamos como, como ponerle una nacionalidad muy, muy estricta al, al idioma, y, y como que el, eh, el hecho de que hayamos escogido hacerlo en inglés, eh, funcionó muy bien, porque fue cuando empezó a sonar primero, pero, antes que, antes de sonar en México, sonó primero en Francia y en Estados Unidos, este, salimos en un compilado, eh, de una disqueda francesa que se llama Kitsune, y tienen un compilado anual, eh, de bandas como independientes de todo el mundo, y el compilado es increíble, de principio a fin, y nos escogieron para, 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 el compilado número 23, o, no, creo que número era, 17, ah, todo así, y, este, y después de eso, como que de Francia se disparó a Estados Unidos, intentó sonar en NPR, que es popular en Radio Nacional de Estados Unidos, y en KCRW, en diferentes ONG, y fue cuando aquí en México nos empezaron a acercarnos un poco, ah, ok, aquí hay una banda de México, está sonando como en otras partes de México, entonces, vamos a hacerlo sonar aquí, o sea, que Milko es, eh, de las primeras bandas mexicanas internacionales, o sea hay una circunstancia con las redes sociales que permite intercomunicarte con el mundo y una de las aspiraciones de muchas bandas, lo hemos escuchado muchas veces, es esta internacionalización a través de las redes, ¿Milko lo consigue? Sí, de alguna manera fue una buena plataforma como el lanzamiento que nos hayan emitido en este compilado en el mapa de Europa Estados Unidos, todos los blogs de esta disquera y de Asia también que escuchan entonces es un logro padre, pero al mismo tiempo es claro, porque todavía no habíamos tocado ni siquiera en México, todavía ni siquiera habíamos tenido un show, no teníamos fans en México, entonces fue cerrado y este primer show También fue un poco una apuesta que como que funcionó, pues tampoco sabíamos si iba a funcionar nuestra teoría era que nos gusta mucho decir que somos ciudadanos de internet del país internet porque el internet no tiene como que divisiones nacionalidades y solo queríamos ser parte de este enorme de este enorme mundo que es de donde nos alimentamos todos pero bueno lograr cierta trascendencia en este mundo en esta amplitud de posibilidades siempre supone un trabajo ¿no? un trabajo un esfuerzo y que bueno que Milko lo esté logrando eso es también un mérito y está bien chido bueno y de ahí la presentación en vivo ¿cómo se configura esta presentación las primeras presentaciones en vivo de la banda? pues la mayoría del show es que yo estoy tocando una batería electrónica todo el tiempo nuestra regla es que siempre haya una persona pegándole algo a mí como espectador me encanta ver como alguien a un tamborazo o a lo que sea y esa es nuestra regla por bateristas también y en la mano izquierda toco algunos bajos con un teclado tengo otro teclado y Pato hace lo mismo pero en espejo entonces Pato toca la batería con su mano izquierda y el teclado con la mano derecha y él canta también los dos cantamos al mismo tiempo entonces como que te digo que nuestras otras extremidades están ocupadas ¿llegar a eso cómo fue? porque me imagino que tuvieron que hacer una suerte de equilibrios para poder configurar la propia música que habían creado sí pues de hecho nos tomó varios ensayos de acomodar el equipo los pedales de idearlo vimos a varios artistas en youtube estuvimos viendo como formatos de artistas que son uno o dos y entonces digamos un poco hay un inglés que se llama Jack Garrett que tiene el show él solo entonces como que tratamos de ver qué hacía él y tratar de adaptarlo a lo nuestro y ya después de un mes o no sé de cuánto de probar cosas ya fue como que empezó a dar forma y ya estando en los ensayos de así también las canciones fueron sonando un poco y las hemos logrado una parte nueva y aprovechamos me recuerda a estos músicos ambulantes que andan con un montón de cosas por las ciudades del mundo impresionantes también donde es como se muevan o la parte corporal suenan así me imaginé es parte del show pues sí y tampoco la onda es justo que no se ve como un circo sino que todo esto para nosotros también es muy importante como se ve el show y poder bailar nosotros fuera de que la gente baile o no nosotros también queremos bailar entonces eso es la siguiente parte del show que nos tomó yo voy a decir que un año y medio la verdad desde que montamos el show hasta ahora sí seguimos como aprendiendo del show y como o sea y hay partes como que en esta parte ya puedo bailar mucho más porque ya como que lo puedo tocar a todo con los ojos cerrados y ya no necesito como estar bien al clavo ni a la batería como que siempre es muy importante para nosotros bailar porque es como sientes el show y claro y se va quedando esta memoria muscular que te permite antes tienes que estar super concentrado en ver y ahora se va a crear nuestra memoria muscular donde ya puedes a lo mejor levantar la mirada y tratar de conectar más con la gente que te está viendo hablarles bailar para que exista las comunicaciones y eso va acompañado de visuales y también que la música ayuda mucho a la gente que no nos vea solo claro refuerza además el espíritu de la música exacto la idea era que que la gente se sumerja completamente en el show como que no este es un show que yo quiero que la gente tenga como esta experiencia como de sinestesia en el cual cada nota tiene un color literalmente en los visuales todo está sincronizado mis shows favoritos siempre tienen visuales por lo que nosotros decidimos que lo más importante aunque nuestro primer show fuera en un bar de tres personajes fue tener los visuales desde el principio y no en todos los lugares se pueden poner los visuales pero en muchos lugares importantes como en el festival ceremonia se pudo en muchos festivales si se puede y cuando si se puede pues creo que justo está esta conexión como muy intensa con el público ¿qué les parece si vamos a una rola? otra rola de Milko para que la palomilla se dé color para que se dé color de cómo está la cosa con los muchachos y regresamos enseguida estamos en directo a través de Rocanrolario en el estudio 358 grados y a ver qué les parece este tema regresamos enseguida en solo 15 segundos la palomilla puede enterarse del producto o del servicio que ofreces ya no le busques escribemos contacto arroba rocanrolario gracias a ver 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 We want separate roles Don't expect to keep on using We're not losing control I know we used to have a concern I know we used to have some things of the same I remember the songs that we used to play From the night till the morning light I used to think we would be alright I still think we can dance Dance, 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 dance Turn back time No, it's not my fault I think we're up to game But I need to know We're still the same I keep changing my mind Feel like I left them behind We walk separate roles Don't expect to keep on using We're not losing control I know we used to have a concern I know we used to have something to say I still don't know what we used to play We can't change today I used to think we would be alright I used to think we can dance I used to think we can dance I used to think we would be alright I still think we could dance Dan, 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 this burn back time ¡Suscríbete al canal! 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 proyectos novedosos a otra gente, porque a ciertos sectores habías podido llegar, pero con esta posibilidad como que se abren los espacios, más al público en general. Claro, y de cada show también te llevas algo muy especial, yo nunca esperé, es algo muy chistoso que nos pasó, probablemente nuestro mejor show de toda la vida fue en Morelia, y yo ni siquiera sabía que iba a haber gente en Morelia, pero la gente en Morelia acabó bailando buen, súper intenso, con buena energía, y ese tipo de sorpresas son las que te llevas tocando todos los shows en todas las ciudades. ¿Cómo les ha ido en general? ¿Ha habido altas y bajas? En general creo que ha sido bastante constante, nos ha ido bien, obviamente han habido lugares en otros, pero creo que en general ha estado muy bien, yo estoy súper contento, supero mis expectativas de la serie, de la cantidad de competidores, claro que ha habido altas, claro que ha habido altas, por este motivo que también las ciudades no todas están acostumbradas a ir a hacer todos los fines, pero hay ciudades que sí, por ejemplo en Querétaro, esto es este lugar que se llama la bibliotecaería, que la gente va porque va, o sea, la gente no va porque toca a alguien, sino que la gente siempre está ahí, y siempre se quedan a ver a las bandas que tocan, entonces eso ayuda muchísimo, pero hay otras ciudades que no están acostumbradas, entonces ha habido grupos a las gentes, pero bueno es generar esta costumbre, ¿no? Sí, y también por cuestiones de seguridad era muy difícil salir de la gira hace unos años, y también como que queremos romper con la gira, siento que en general no ha pasado nada, no solo a nosotros, sino no hemos escuchado de nadie que le haya pasado algo en la gira. Sí, la logística está súper bien, nunca, casi no hay viajes así de nocturnos que pongan a las bandas o al equipo, siempre, y ahí siempre nos quedamos en casa, entonces todo está, la logística está muy bien hecha para, justo para llegar la integridad de los artistas y la gente que está trabajando, y que todo salga bien. Muy bien, queremos mandar saludos a toda la palomilla que está conectada, gracias por estar con nosotros esta mañana, qué buena onda, este, por ahí tenemos a Armando Ortiz desde Aguascalientes, mando saludos, Martín Legorreta Panquecito, buen día, Norma Fuentes, saludos, Irma Salgado, supertalentoso, Irma Salgado Portugal, Alan Torres, pregúntenle a Patricio por qué le dicen Batius. Bueno ya le preguntamos, por qué te dicen Batius? es una degradación de la música la fe por la flor no sé yo pensé que por bataco también ahorita es por poder así me dicen así por molestar así bueno, escucho más a los pajaritos dice bueno, ahorita les subimos el micrófono no sé qué tenemos que hacer pero bueno los aviones, pero bueno es parte de la escenografía imagínense contratar los aviones para que pasaran por aquí, ni modo de desperdiciar se vio carito para darle el ambiente también los pajaritos los andamos cazando para tenerlos aquí el ambiente en vivo y en en este lugar el estudio 358 grados que es así como una onda entre Zen y este y moderna para las van se la pasen acá chido cotorrendo con nosotros bueno, cuál es la expectativa a mediano o largo plazo de Milko este a qué le tiran estamos trabajando ya en un material nuevo creemos bien cuando va a estar listo lo vamos a tratar este año vamos a tratar el proceso que va a ser un disco que va a ser un levantar más bailable tal vez estamos en eso trabajándolo y luego lo vamos a trabajar a inventarlo en vivo y como adaptarlo al nuevo de ahora entonces yo creo que después de esta gira vamos a parar un poco las presentaciones para enfocarnos en este nuevo material y a mediano o largo plazo creo que la también la respuesta es un poco difícil porque no sabíamos hace dos años que íbamos a estar aquí ahorita y pues siempre esta carrera siempre sonada sorpresa entonces en un año te platicamos que si todo puede pasar nosotros nos conocemos les cuento en otra época en otro momento en otras dimensión totalmente distinta y ahora bueno con Milko nos da mucho gusto volver a verlos y pues desearles todo el éxito muchas gracias porque siempre los siempre mantenerse en una actividad involucra esfuerzo tenacidad este ser aferrado claro claro este ser ser intenso ser paciente también en esta carrera hay que ser paciente hay que aguantar con cada éxito vienen o sea un éxito viene detrás de 16 fracasos de golpes de 100 pasiones y desde afuera siempre nunca captamos nuestros fracasos parece que parece que parece que muchos fracasos son muy buenos pero para que pase o menos se pasan 16 fracasos en la cara que o sea que pase lo que pase tienes que seguir levantando y echarle ganas pues claro forma parte del aprendizaje de esa tenacidad ese aferrarse a pesar de lo bueno lo malo que pase tener claro que en su caso son músicos tenemos los pies muy en la tierra porque siempre como que algunos fans o algunos también amigos nos dicen como no es que no puedo creer lo bien que les está yendo es impresionante y nosotros a veces no lo sentimos así porque porque nosotros no estamos como promediando las cosas buenas con las cosas malas y nos sentimos como muy en el centro y la gente solo ve las cosas buenas entonces cuando de repente no entramos a un festival o cuando de repente se nos cancela un show o lo que sea pues la gente no se entera pero esas son las cosas que tú tienes que levantar claro bueno pues si no se fue acá acá es muy interesante y muy suave que estén en esta gira suave permite permite varias cosas ejercitar músculo porque están tocando así constantemente muy importante para todos permite que los conozcan también fundamental porque si no y permite generar que Milko esté como parte de esta escena como arropados todas las bandas van arropando a las demás y se va configurando una red decíamos de buena vibra de trabajo de muchas cosas sentimos mucho ahorita justo eso del circuito indio nos ha acercado no solo con supermayor sino con todas las bandas que están aún las que no están y van a estar en algún punto del circuito indio como que sentimos como una hermandad gigante ahorita de todas las y todos creemos que todo lo de el día si nos estamos mensajeando con personas que están en otras ciudades oye como te fue aquí hoy te advierto que en tal ciudad lo que sea hay mosquitos lo que sea y también las bandas que todavía no entran pues también a veces acuden a nosotros como oye ¿cómo les fue? ¿qué hacemos? nos llevamos ingeniero o mejor cada quien está padre porque es justo como una hermandad ¿sabes? y no puedes o sea por ejemplo cuando yo escucho que a que a los románticos y a los clásicos que hubo los chanceles lleno una fecha en Querétaro o sea no puedo sentir más que gusto porque nosotros nosotros necesitamos que a todos les vaya bien para que esta gira siga pasando y para que esta escena crezca claro y como que vas conociendo también otras bandas ¿no? nuevos nombres dices ah bueno ahora va la cosa por este lado ¿no? hay más bandas de punk o de no sé de de música disco tocada de manera orgánica ¿no? o proyectos interesantes lo que hicimos que no tienen ni siquiera etiqueta ¿no? bien muchachos pues quiero agradecerles que hayan con nosotros que buena onda ¿dónde conseguimos el material? ¿dónde los ubicamos? todo el material está disponible en las plataformas de streaming ¿todas las plataformas? sí Apple Music Spotify todo eso y también lo pueden encontrar en iTunes no hay no está impreso no está físico pero ahí está en el ok nuestras redes son Milko Music la mayoría con Y y K ya ahí nos pueden encontrar en Instagram Facebook Twitter perfectamente perfectamente pues muchachos muchas gracias gracias por estar con nosotros nos vamos con un tema y también chequen su canal de YouTube ahí tienen colgados por lo menos estos tres videos vamos a ver un poquito la presentación en directo de Milko para que vean que si es un esfuerzo bastante interesante el que los muchachos para llevar su música y para presentarlos muchachos muchas gracias un gusto saludarlos un placer que anden haciendo cosas interesantes y bueno nos vamos con esto y a ver que les parece estamos en directo a través de Rocán Rolario y a ver como la ven ¡Gracias! Rocán Rolario 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Sobre todo eso no? Gracias por ver el video. ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Gracias por ver el video? ¿Sobre todo? 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 La música no, pero la exposición de la música sí, de los lugares donde mostrarla y donde reunirte con más personas a vivir su experiencia, eso sí fue lo que... Sí, pues quedó mutilado y de alguna forma coincide con una oportunidad que teníamos para emigrar de ciudad y no lo pensamos. Finalmente, digamos, el curso natural de la banda ya tenía como esa inquietud de salirnos de Monterrey, y luego se puso feo y dijimos, bueno, pues... Con más razón. Con más razón, pero no fue como que nos sucediera algo que dijéramos, no, nos vamos de aquí. Y pues Ciudad de México llegó un punto en que volábamos más hacia acá a tocar, o veníamos en camioneta a tocar, y pasábamos más tiempo acá y empezamos a tener esa afinidad con la ciudad. Sí, y si lo mejor pagamos renta con el dinero de la transportación, estar viajando y se nos hacía un mucho más complejo trabajo que pueden desarrollar aquí. La migración tiene muchas caras, ¿no? Una es esta, de los desplazados de la violencia, que no es el caso de Quiero Club, sino la otra, la cara, digamos, luminosa del asunto es, bueno, me voy porque allá me requieren. Este, ¿cómo vive esa llegada a la Ciudad de México Quiero Club? Pues ya estábamos muy familiarizados. Y fue muy emocionante porque también fue un proyecto en línea de tiempo del grupo que coincidía con la producción de un disco nuevo. No nada más fue en un momento al azar de decir, nos vamos, sino que es una causa y un otro, un planeamiento de conseguir un espacio. De hecho, ¿será que en la narval? Sí, de hecho, extrañábamos los aviones. Ajá. En el disco de Días Perfectos, Bosco estuvo en la producción del disco, grabó aviones, entonces la canción de Días Perfectos empieza con aviones en la narval. Pues es que si no puedes con el enemigo, incluimos. Sí, no, aquí, imagínate, contratar estos aviones, este, todo lo que implica, el pago, para qué pasa por acá. Inclusive en ese disco hay un solo de grillos también. Ah, también, no, hay un enfoque. Tenemos un jardín, por ejemplo. Te emigramos. Yo te emigramos. No, yo no, pero... Perdón. Pero ya no habíamos un bosque padre. Te emigramos un poco mal de lo que te venía diciendo, este, emigramos acá y llegamos aquí a la Narvarte y conseguimos una casa. Montamos el estudio, grabamos el disco, y el acuerdo fue que acabando el disco, pues cada quien tomaba su rumbo aquí mismo y aquí seguimos. Cada, cada chango a su mercate, dicen, ¿no? Cada uno a sus cosas, pero este, involucró también un nivel amplio de convivencia, este, llegada a este vivir juntos. Sí, bueno. Desayuno, ensayo, promo, comidas, ayunas, 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 ayunas. Este, fue una etapa donde en esa casa desfilaron un sinfín de músicos y de artistas, algunos se dieron el gusto de tocar o tuvieron el gesto de tocar ahí con nosotros. Este, pero fue una experiencia bien, bien divertida porque todo eso nos nutrió finalmente para el proceso creativo de ese disco. Estaba hablando de artistas como el guincho, los puncetes. Ajá. El Guayres Boy Alive también, tocó ahí, después de tocar el sofón y empezaron a llamar ahí. Yo una vez puse los Tortois a llamar y no sé de quién hacer. Tortois. Una banda que vino afuera y le digo, tú, ¿qué estás haciendo bien? Nada. Y yo, vamos a tocar. Le dije así, le dije, vamos a tocar. Y le dije, ¿qué tocas? Pues todo. Y yo, bueno, pues toca algo. Y se puso a tocar y empecé a tocar con él. Y es cuando me dijo, pues ve a vernos tocar. Y yo, bueno. Y ya fui y me cayeron los calzones. Pero todo eso estuvo bien padre porque, como decimos, nosotras de estar con otros músicos, ¿no? Más músicos de otras partes. ¿Cómo cambió el sonido de Quiero Club? De esta época más punk, más, este, digamos hasta oscura o no sé, este, diversa de performance, a esta otra época ya con otros músicos y ya con otro mood, ¿no? Pues en el resultado final de este disco nuevo, este, creo que es como ya la graduación de, 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 de haber pasado por, por esas, digamos, escuelas, ¿no? O sea, desde haber tenido amigos de la vieja escuela, te digo, de bandas regias, como haber conocido músicos nuevos. Yo creo que finalmente le vas agarrando lo, lo que más te gusta, lo mejor de cada persona. Ajá. 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 Y el haber decidido trabajar con nuestros, con cuatro productores este disco. Ajá. Ajá. Creo que ellos son los que tuvieron la labor de meterse ahí en nuestras cabezas y sacar ya toda esa información y plasmarla en las canciones nuevas. que finalmente, pues es, sí, un disco muy, muy, muy de raíz de Quiero Club, pero tiene mucho que ver también la mano de los productores. Entonces, hoy en día el sonido, pues es algo que nunca habíamos hecho. Ajá. Y a la vez también estamos emocionados de mostrar, porque si de por sí el grupo ya tenía un tinte como muy ecléctico, creo que ahora haber trabajado con estas cuatro cabezas, potencializó bastante esa corriente del grupo. Pero en vivo sigue permaneciendo su pedicis de lo que hacíamos en el principio. ¿Qué fue que ahí es lo que todavía se hacía? ¿Qué es el sentido? Ajá. Ajá. Sí, nos falta acercar lo más posible a esa línea que se pinta imaginariamente en el escenario con la gente. Y pues siempre tratamos de, o de bajarnos a bailar, o de subir a la gente, o de hacer como esa interacción que siempre ha sido en los shows de Quiero Club. A lo mejor en los festivales grandes sí es un poco limitado, pero la esencia del show sí es como dice Quiero. Estas presentaciones, ¿cómo han sido desde la presentación en la calle en Monterrey hasta la presentación en el gran festival donde hay cualquier cantidad de gente? ¿Es tocar igual? ¿Son los mismos nervios? ¿Es la misma energía? Pues los nervios sí, pero de repente sí es un poco más este... Es como un reto más grande cuando hay una cantidad más grande de personas que tienes que hacer los que se tratan bien. O hacerlos que bailen. En los festivales pasa mucho que están los fans, pero también hay mucha gente que va porque... Así como nosotros cuando nos toca un festival, vamos a descubrir unas bandas que nos gustan mucho y que no nos imaginamos. Que duran los nervios cuando te enamoran, ¿no? Entonces hay mucha gente así también en los festivales. Yo creo que ahí hay un reto bastante grande de que no todos los que están ahí son tus fans, pero están viendo. Ajá. Entonces es como hacerlos entender en media hora de que se trata el mundo. Sí, de que se la pasen bien. Finalmente. Y de que le entren al sonido de Quiero Club. ¿Les parece bien si vamos con un tema? Este es uno de los primeros temas que ya estamos viendo un poquito de videos. Y bueno, vámonos con esto, regresamos. Estamos en directo a través de Rocanrolario. Estamos con Quiero Club y a ver qué les parece. Rocanrolario, la guarida del Nahual. Bien amigos, seguimos con ustedes aquí en directo totalmente en vivo con Quiero Club. Y bueno, escuchamos un par de rolas, algo más antiguo. Y este tema del que hablábamos con Jorge González, este... Que está bastante suave, ¿no? Este... Pero bueno, ahora están en otra... Y ya está con nosotros Farah, bienvenido. Hola. Este... Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, hablamos un poquito de la historia del grupo, de lo que los trajo hasta cierto nivel. Pero después, para arriba, ¿no? Y a festivales, a muchas tocadas, muchos lugares. ¿Cómo han vivido esta última etapa con Quiero Club? Pues, como platicamos hace rato, esta última etapa ha sido más de trabajo, digamos, de estudio, de computadora, de casa, de ir planeando todo lo que se avecina, todo lo que viene ahora, que es, pues, ya la cemento del disco nuevo. Y, pues, por allá viene también acompañado de presentaciones y de, ¿cómo se llama?, de puesta en escena de un show que estamos también empezando a preparar, que tiene que ver con el nuevo sonido, con la nueva estructura y con lo que estamos haciendo ahora en el escenario, que se va a poner muy interesante. Estos ajustes de alineación y todo, pues, bueno, han servido para consolidar el trabajo, ¿cómo se sienten? Pues, obedecen más como a la vida misma, ¿no?, digo, cada quien va teniendo esas inquietudes, digo, ha pasado en muchas bandas, ¿no?, que entra gente y sale gente, digo, nosotros al final del día, pues, seguimos siendo la base nosotros tres, pero igualmente en el escenario nos apoyamos con más amigos, otros músicos que nos acompañan para reforzar el show. Y, pues, en vivo, en vivo, que siga sonando padre y, pues, no sé, según yo sé eso, ¿no?, o sea, la vida misma. Cosas del propio desarrollo de las bandas, platicábamos muy al principio de la entrevista, llegar hasta aquí y llegar, el principal problema que tienen las bandas es esta especie de arruinismo social, van quedando en el camino un montón de bandas, ¿no?, y Quiero Club se han mantenido, y ahí está, ¿no?, y eso es una carrera de resistencia. Sí, totalmente. Y también con los años, como que hemos ido aprendiendo a base de prueba y error cómo hacer las cosas, cómo todavía estar ahí, cómo mejorar la manera de promocionar nuestra música, de la manera de componer, o sea, desde lo artístico hasta el trabajo de oficina, que yo creo que tenemos 13 años aprendiendo y no acabas nunca. Sí, sí. Yo creo que a lo mejor por eso no todas las bandas empezaron igual que nosotros cine, porque, pues, como es un trabajo fácil, tienes que ir intentando tu camino, o sea, nadie llega y te lo pone. Y pues no era definitivamente para lo que nos apuntamos al principio, no se acudimos a que, ah, pues sí, yo llevo a hacer canciones y ya, no, no. y creo que finalmente el gusto de estar juntos es algo fundamental también para seguir adelante o sea, fuera de cualquier cosa administrativa o suceso que otras bandas han sufrido en el camino creo que también muchas de esas bandas han perdido el gusto de estar juntos cosa que nosotros conservamos y que creo que es lo que más valor le damos mantener esa, como quien dice, esa chispa como cuando el amor empieza mantener el amor mantener, como todas las relaciones, mantener esa relación estable la llama viva, de alguna manera y en el proceso creativo también, entiendo que ya por salir un disco ese disco como lo desarrolla Quiero Club pues cada uno ha sido distinto, este último, desde el principio estuvimos pensando como lo queríamos hacer y de pronto nos topamos con esta, no sé cómo decirle bien, pero bueno digamos que fue un cambio de paradigma porque todos los discos anteriores de Quiero Club los habíamos conocido nosotros mismos, entonces se nos hizo buena idea de intentar cosas que no hubiéramos hecho antes entonces dijimos vamos a hablarle a algún productor que venga a ser el disco y luego cambió de que tal si en vez de uno que sean cuatro, entonces hicimos esta dinámica con Ernesto García, Heriberto López, Toy Selecta y el español Antonio Escobar que lo conocimos hace un par de años hicimos buena química con él y pues fue muy distinto todo lo que habíamos hecho anteriormente, digo, la parte donde componemos pues igual no cambió tanto la dinámica siempre ha sido parecida en el sentido de que ya sea Priscila o Marcelo en el momento que estaba todavía tenían alguna idea, desarrollaban una canción y luego la presentaban con nosotros que la íbamos trabajando cada quien ahí aportando lo suyo para que creciera el tema y en otros casos pues se hace una especie de llamo, improvisación, escogemos las partes que nos gustan y se le improvisa una letra, una melodía y se va construyendo una canción entonces esa dinámica de composición no cambió mucho en sí, pero sí la parte de llevarlo ya al grado máximo en la producción, entonces cada uno de los productos que trajo ahí a la mesa su kiribí, su manera de trabajar y también la presentación de la riqueza técnica es ahora para nosotros porque cada uno nos estuvo empujando en distintas direcciones y ver cómo iba empujando las canciones pues al final siempre muy satisfactorio y muy constructivo, vamos a decir, ¿no? ¿Y esto cuándo sale? ¿A la luz, al público? y de hecho, Oportunidad de Oro se desprende ahí es sencillo, actualmente es el que está me promocionando y pues es homónimo del título del disco también Ok, una Oportunidad de Oro para que conozcan, quien no conozca Quiero Cu para que los conozcan, ¿no? y también pues invitarlos a que vean el video, que vivan la experiencia del formato al cual estamos allí y pues las que proponiendo es como utilizando porque es algo que ya se utiliza, que es un formato de 360 y ad hoc para esta onda de la VR, ¿no? de realidad virtual ahí si tienen el visorcito pues se la van a pasar bien o lo pueden improvisar, hay unos que los puedes buscar en Google, que se hacen de cartón tú nada más imprimes el, como se dice, el diseño y ya recortas una cajita y te lo puedes poner si no, apaga las luces del cuarto, pónganse en una silla giratoria y es lo mismo ah bueno, jejeje las presentaciones, ¿cuándo tiene presentaciones Quiero Club? mañana estamos aquí en la Ciudad de México en un show gratuito para mayores de edad únicamente en el salón, ¿se puede decir? sí, claro el salón Patanueva y el salón Patanueva y el salón Patanueva y el salón Patanueva y el salón Patanueva pero sí, como hoy se para, nos vemos mañana martes 27 en el salón Patanueva aquí en la Ciudad de México, entrada gratuita para mayores de edad y el próximo 21 de julio vamos a estar en la inauguración del Festival Internacional de Cine en Guanajuato que de hecho, la fiesta de inauguración no es en la Ciudad de Guanajuato, es en la Ciudad de San Miguel de Allende vamos a estar ahí junto con Areal, la banda de nuestro querido amigo Hans de Hello Seafers, vamos a estar ahí campeón vamos a estar ahí dándole la patada de la buena suerte porque creo que es de sus primeros shows también y pues bueno, adelante para el resto del año hay muchas fechas más pero para que nos puedan seguir, acompáñenos en nuestras redes sociales que son arroba quiero club, en twitter, en instagram, en facebook, quiero club tv, en facebook, digo en youtube perdón y que nos faltan? Snapchat Snapchat, quiero club real y en piki también estamos como arroba quiero club orale, en todas las redes, no? es un factor no hay excusa, la que te guste y vamos a andarte en el otro correo perfectamente muchachos, pues quiero agradecerles que se hayan tomado unos minutos para estar con nosotros esta mañana este medio día ya y bueno que les parece si nos despedimos con esta, bueno va a ser una versión más plana del video este, que están promocionando pero nos vamos a ir con este video que es la oportunidad de oro y bueno, una oportunidad de oro platicar con ustedes, un gusto muchas gracias muchas gracias saludos a toda la palomilla que estuvo ahí este, Norma Fuentes déjenme los menciono Norma Fuentes Irra Salgado Armando Ortiz desde Aguascalientes Martín Legorreta Erick Fernández Jonathan Gil y Pedro Navarro toda la palomilla muchas gracias, gracias por estar con nosotros gracias amigos saludos Aguascalientes nos vamos con este tema gracias hasta pronto muchachos gracias estás escuchando Rocanrolario La Guarida del Nahual ¡Gracias!